Salvador Dalí en algún momento dijo que se negaba a vivir en México ya que no quería vivir en un país que fuese más surrealista que sus pinturas. El día de hoy demostró que ese enunciado que ya varias décadas hizo allá en España tiene razón ya que hoy México está viviendo una de las etapas más bizarras de la historia de su política moderna. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si bien ya había sido amordazado antes por parte del Instituto Nacional Electoral y otros organismos que le decían que no hablara durante la veda electoral e incluso donde suponían y plantearon concretamente Ciro Moreyama la posibilidad de arrestarlo. Esto implicando obviamente en un golpe de Estado por hablar en las conferencias mañaneras. El día de hoy se acaba de dar un paso más adelante a ello, cosa que debe de prender los focos rojos para todo el país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que el presidente López Obrador si no subía sus cuentas de redes sociales Twitter, Facebook y todas las cuentas del gobierno de la República, si no subía el comunicado que anunciaba que lo castigaban, iban a terminar arrestando a quien él describe que es Jesús y Jesse. El primero, podemos asumir que se trata del coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Esto implica que si ahora el presidente López Obrador no obedece, no acata, no cede bajo las órdenes del Tribunal Electoral, entonces van a empezar a arrestar a gente dentro de su gobierno. Múltiples y decenas, infinitas, centenares de medios de comunicación dicen que son sistemáticamente censurados por el presidente de la República, que viven persecución política, que viven censura, que coartan su libertad de expresión, o que la limitan, o que simplemente no hay condiciones para ejercer la comunicación en nuestro país. Dicen que el presidente López Obrador los manda a callar, y hoy, el quien es mandado a callar es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el Tribunal Electoral y el presidente López Obrador ya traen historia, y es que resulta extremadamente curioso que el mismo día que el presidente López Obrador anuncia que después de la consulta popular de revocación de mandato planeada realizarse el 10 de abril del año 2022, va a enviar a la Cámara de Diputados al Congreso de nuestra República una iniciativa de ley de reforma electoral que le plantea simplemente hacer toda una limpia en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral. Esto implica remover a los consejeros electorales. Sí, hablamos específicamente de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, y también de los magistrados del Tribunal Electoral. Por eso llama poderosamente la atención que este mismo día, que fue cuando sale el presidente López Obrador a hacer este anuncio de esta reforma constitucional, viene el andamiaje y el ataque. Si no nos obedece, entonces habrá consecuencias. Y en estos casos es aquí cuando debemos de hacer un ejercicio de memoria que nos va a ayudar a saber quién es quién en la política mexicana. ¿Quién es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Su nombre de este ilustre caballero es Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Quién es Reyes Rodríguez Mondragón? Para Reporteros MX hemos recopilado el historial de Reyes Rodríguez Mondragón y hemos encontrado cosas bastante interesantes, como el hecho de que antes de ser magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontramos que este caballero fue el secretario particular de la Presidencia de la República. ¿Sabe usted en qué sexenio? En el periodo 2006 a 2012. En efecto, secretario particular de la Presidencia de Felipe Calderón y no José. Adicionalmente, en su papel electoral como magistrado, encontramos que él junto a otro magistrado fueron los únicos dos votos a favor en cuanto al tema controversial de otorgarle el registro a un partido político. ¿Cuál era este partido político? En efecto, México Libre, el partido político de Margarita Zavala, el partido político de Felipe Calderón. Tenemos a un calderonista, a un adepto del calderonato, dentro y liderando el Tribunal Electoral. Sí, justamente el mismo Tribunal Electoral que el día de hoy plantea que es el presidente López Obrador, no obedece sus normas en el juego, va a terminar arrestando a colaboradores cercanos dentro del gobierno de la República. El poder de esto y la amenaza es latente. Consideremos lo siguiente. Reyes Rodríguez Mondragón, en teoría, terminaría su administración como presidente del Tribunal Electoral nada más y nada menos que en octubre del 24. Es decir, meses después de que se llegue a cabo la elección presidencial, la sucesión presidencial en el año 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que de no pasar la reforma electoral estaría en manos de este sujeto aprobar o reprobar la elección que defina el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos antecedentes son de alarma total, pero el presidente López Obrador no está acostumbrado a la política sin un poco de adversidad. Este nuevo episodio ha formulado otro ataque más dentro de la estructura del Estado para atacar nuevamente al gobierno del presidente López Obrador, a la comunicación que tiene y sobre todo al gran impacto que tiene en redes sociales. Hace poco se rompió el récord de audiencias en su canal de YouTube en asistencia digital en la conferencia mañanera, batiendo el récord de más de 100 mil personas conectadas en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El impacto de López Obrador en las redes sociales no es equiparable con ningún otro mandatario a nivel mundial. Básicamente, uno de los youtubers más vistos de México es el propio presidente de la República. Entonces, este impacto que tiene en redes sociales lo ayuda a contrarrestar lo poco equilibrado que está en los medios tradicionalistas. Televisión, radio, prensa escrita y demás. Cosas que ya conocemos. Aquí damos los datos duros y debemos a conocer que hay un calderonista quien está formulando justamente junto a estos otros compinches en el Tribunal Electoral esta acusación, este delito, este castigo al presidente López Obrador. Para Reporteros MX, esto es la cápsula del día de hoy. Yo soy Manuel Pedrero. Muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos en la próxima. Cuídense bastante. Suscríbanse, compartan, denle like y nos estaremos viendo muy pronto. Más pronto de lo que creen. Salgamos a votar este 10 de abril. Hasta luego.